¿Qué onda banda de YouTube? Bienvenidos al canal AmilcarGames El día de hoy traemos una partida de Black Ops Vamos a buscar nuestra primera victoria de hoy dominguito Día de tirar hueva y jugar Black Ops 4 Vamos a caer en estación de tren A ver que tal nos va, va a ir un putero de banda Mira guacha, ahí está toda la banda De igual manera le vamos a... Verga No sé qué vergas pasó Pero comúnmente pasa en Black Ops La partida ya no está disponible Bueno pues espero les haya gustado No olviden suscribirse, comentar, regalar likes Y los guacho en otro video